Estos trillizos fueron separados al nacer como parte de un experimento al ser entregados cada uno a familias con diferentes clases sociales. Una familia rica, una de clase media y una familia con escasos recursos. Ellos vivieron creyendo que eran únicos por 19 años, hasta que por azares del destino se encontraron y se dieron cuenta de que eran trillizos. Lamentablemente la realidad que vivía cada uno de ellos era muy distinta y el experimento terminaría en una completa tragedia. Pero, ¿cómo fue que pudieron encontrarse sin tener la más mínima idea de que ellos eran trillizos? Quédate que yo te platico la historia completa. Cuando en 1980 Bobby Shafran llegó por primera vez al campus de la Universidad Pública de Sullivan en Nueva York, se dio cuenta enseguida de que algo raro estaba pasando. Tenía 19 años y nunca había sido un chico popular, así que estaba completamente nervioso. Sin embargo, todos los saludaban como si lo conocieran e incluso algunas chicas lo besaban efusivamente. Mientras tantos otros repetían, ¡Bienvenido, Eddy! ¿Qué tal tus vacaciones, hermano? Para cuando encontró su cuarto, la confusión era total. Sin embargo, Bobby ahora tenía mucha intriga de saber quién era aquel chico llamado Eddy, con el cual lo estaban comparando. Unos minutos más tarde, un compañero de la escuela y él llamaron al chico con el que tenía un gran parecido. Aquel chico se llamaba Eddy Galant, que había cursado y abandonado la misma facultad el año anterior. Y de ahí arrancaron a toda velocidad en el auto de Bobby para encontrarse con aquel chico, que aparentemente era idéntico a él. Y al llegar y conocer, cambió todo por completo. Los dos quedaron impactados al darse cuenta de que eran gemelos, que habían sido separados al nacer, pues totalmente eran idénticos. Pero aunque ellos dos creían que era lo más sorprendente que les podría haber pasado en toda su vida, no sabían que poco tiempo después caería otra noticia, aún mucho más sorprendente que los dejaría completamente atónitos. La noticia de los gemelos que se habían encontrado 19 años después estaba dando la vuelta al mundo, siendo publicados en todos los medios de televisión. Pero su historia estaba a punto de pasar de sorprendente a absolutamente extraordinaria. En un suburbio de Nueva York, David Kellman se enteró por su mejor amigo que su abuela había visto la foto de los dos chicos separados al nacer que se habían reencontrado de casualidad en la Universidad de Sullivan. Y lo más sorprendente de todo es que eran iguales a él. Cuando volvió a su casa, su madre lo esperaba con la nota en la mano. Llamaron en ese mismo momento al diario y consiguieron el teléfono de Eddy. Es ahí donde comenzaría una historia completamente extraordinaria, pero que a la misma vez se convertiría en algo verdaderamente aterrador y bastante, pero bastante triste. Bobby Chafran, Eddie Gallant y David Kellman habían sido dados en adopción a tres familias distintas por la agencia Louis White Service, la más prestigiosa entre la colectividad judía neoyorquina. Solo los padres adoptivos de los trillizos cuestionaron lo que había ocurrido en medio de la alegría del reencuentro. Nadie nunca les había dicho que sus hijos tenían hermanos y sus padres tampoco sabían que habían nacido siendo trillizos. Cuando exigieron respuestas a la agencia, les dijeron que los bebés habían sido separados por su bien, ya que consideraron que era demasiado difícil que alguien quisiera adoptarlos a los tres. Entonces cualquier reproche quedó opacado por el milagro de ver a los tres juntos. La primera vez que se encontraron resultó muy sorprendente ver cómo ellos se movían igual, comparaban gestos y gustos para descubrirse asombrosamente parecidos, amaban la lucha libre y la comida china. Les atraían las chicas un poco más grandes, cruzaban las piernas de la misma manera, hasta tenían cada uno de ellos una hermana adoptiva de la misma edad, exactamente de 20 años. Obviamente todos pensaban que esto era simplemente una coincidencia más, que la hermana mayor de ellos era una coincidencia, pero más tarde se enterarían de que todo esto había sido orquestado por la agencia que los había dado en adopción y que ellos habían organizado un plan verdaderamente malévolo. Todo era nuevo, todo era celebración. Los chicos se sentían como niños, experimentando, compartiendo, jugando y pasando tiempo juntos. Fue entonces que esos tres chicos idénticos, que al mismo tiempo habían crecido como extraños, se convirtieron en el fenómeno del momento. Aparecieron en las portadas de las revistas Time and People, en las de todos los diarios del mundo y en los programas de televisión más vistos de la época, vestidos igual y contestando a la par. El vínculo era tan fuerte y tan rápido que desafiaba la enorme disparidad de contextos en los que habían crecido cada uno de ellos. Pues como te lo mencioné al inicio, cada uno de ellos vivió en familias completamente distintas. Mientras Bobby nació en una familia rica, David nació en una familia con escasos recursos y Eddie estaba en una familia de clase media. Sí, cada uno de ellos habían sido entregados a familias distintas y lo peor estaba por venir. Los Shafran eran una familia acomodada, el padre de Bobby era médico y su madre abogada. Mientras que los Gallant vivían en un vecindario de clase media, el padre de Eddie era un maestro estricto y la madre una ama de casa tradicional. Por parte de los Kelman, ellos eran una familia obrera de inmigrantes. En casa de David, el inglés era la segunda lengua, pero su padre era un hombre tan bueno que el hogar de David fue el elegido por los trillizos para pasar la mayor parte del tiempo hasta que decidieron mudarse juntos a un departamento en el zoo. Comenzaban los 80 y los hermanos eran felices, de pronto se habían vuelto populares y eso les abría las puertas de la noche. Y a su vez, consigo traían mucha diversión, pero también muchos malos hábitos. Todo parecía ir de maravilla, tanto así que hasta hicieron un cameo casual con Madonna buscando desesperadamente a Susan en el año de 1985. Creían que estaban destinados a ser famosos e incluso abrieron también en el zoo su propio restaurante, al que por supuesto llamaron Triplets, que atrajo a cientos de turistas y comenzaron a facturar más de un millón de dólares en el primer año. También emprendieron juntos la misión de dar con su madre biológica. Cuando la conocieron en un bar, se encontraron con un pasado demasiado triste. Su madre biológica los había tenido cuando era muy chica y parecía tener problemas con el alcohol. Ninguno de ellos le dio mayor trascendencia. Después de todo, cada uno tenía su propia familia. Pero eso apenas era el inicio de lo que estaba a punto de desatarse. Cuando el negocio empezó a ir mal y el padre de David no... Las cosas se complicaron. Bobby dejó la sociedad que tenían y sus hermanos se sintieron traicionados. Los tres se habían casado, empezaron a distanciarse y Eddie empezó a tener cambios de humor bastante extremos. Pasaba de la ira a la tristeza profunda y le diagnosticaron un trastorno maníaco depresivo. David y Bobby lo acompañaron a internarse en un psiquiátrico. Pero los tres sabían que tenían problemas con su ira. Bobby incluso había estado implicado en un caso bastante atroz durante su adolescencia. ¿Qué era entonces lo que estaba ocurriendo con cada uno de estos chicos? ¿Y por qué todo estaba comenzando a apagarse? Todo iría de mal en peor cada vez que pasaba más el tiempo. Y después se enterarían que Eddie se había privado de este mundo. Su final había devastado a Bobby y a David. Pues Eddie Gallant había sido desde el primer momento el que los unía. Era el gracioso de los tres, el que iluminaba a todos con su sonrisa. Había sido en su casa donde se vieron por primera vez. Había sido también su popularidad la que hizo que todos se acercaran a saludar a Bobby aquella mañana en la Universidad de Sullivan. Y ese había sido precisamente el motivo por el cual ellos tres se habían conocido. Pues de no ser de la popularidad de Eddie, probablemente Bobby jamás se hubiera dado cuenta de que tenía un gemelo. Y después David jamás se hubiera dado cuenta de que tenía a otros dos hermanos completamente idénticos a él. Y de esta manera enterarse de que eran trellizos. En el mismo año del final de Eddie, el periodista y ganador del Pulitzer Lawrence Wright publicó en el New Yorker un inquietante artículo sobre un estudio psicológico con el que se topó mientras trabajaban una nota sobre los trellizos separados al nacer. Pues los hermanos no habían sido entregados a distintas familias para facilitar su adopción, como se le dijo a los padres originalmente en la agencia. Si no, que todo esto fue como parte de una investigación científica ideada por un hombre llamado Peter Neubauer. Sí, él era el orquestador de todo este plan bastante, pero bastante macabro. Peter se había propuesto responder a una de las preguntas filosóficas más básicas de la humanidad. ¿Qué influye más sobre el comportamiento, la naturaleza o la cultura, lo innato o lo adquirido? Wright había descubierto que la agencia había ubicado a un número desconocido de gemelos y trellizos en diferentes hogares con características deliberadamente diferentes. Lo más perturbador es que habían sido observados en secreto durante años por investigadores que realizaban visitas domiciliarias, mientras que a los padres se les decía que eran visitas estándar para rastrear el progreso de los niños adoptivos. Buscaban descubrir diferencias en la creencia de los hijos, con la misma genética para saber cómo afectaban al desarrollo. Hasta la aparente casualidad de la hermana mayor de la misma edad era parte de su malévolo plan. ¿Recuerdan lo que les dije cuando supuestamente toda la gente creía que esto era una simple casualidad? Pues ahora se enteran de que esto también había sido planeado. El engaño era cada vez mayor. Los niños, los padres y sus hermanas, todo era parte del estudio. Todo había sido fríamente premeditado sin que ellos supieran ni la más mínima pista de verdad. Pero los trillizos no habían sido los únicos utilizados de esta forma como parte de un cruel y despiadado experimento. En la misma época que los trillizos se reencontraron, otras gemelas se reencontraron también, por lo que compartían la misma problemática que los trillizos. Se calcula que fueron alrededor de unos ocho los pares de hermanos separados, pero nadie lo sabe porque el estudio jamás se publicó. Esta información bastaba para tener una mínima idea de por qué Eddie había decidido privarse de este mundo y cuáles habían sido las causas de esto. Durante toda su infancia, los trillizos se habían recibido visitas periódicas de psicólogos que les hacían exámenes y preguntas. Los filmaban mientras jugaban o andaban en bicicleta. Esas personas estudiaban a los chicos sabiendo que tenían hermanitos que vivían a pocos kilómetros de sus casas a los que no conocerían jamás. Los hermanos que sobrevivieron pasaron años intentando conocer los resultados del estudio. E intentando saber por qué Eddie había decidido privarse de este mundo, si parecía que los tres eran tan idénticos. ¿Acaso el final de Eddie estaba predestinado por su ADN o fue producto de la estricta crianza que él recibió? Sin embargo, las preguntas que todos se hacían e incluidos a Bobby y a David. El psiquiatra que organizó este malévolo plan dejó este mundo en el 2008, pero dejó todo el material de su investigación que data de 1960 a 1980 en la Universidad de Yale, pero embargado hasta el 2066 y solo accesible a la Junta Judía de Servicios para Familias y Niños. Por ello nunca les permitieron abrir los registros a ellos ni a ninguno de los familiares, mucho menos a los periodistas que lo solicitaron. Lo cierto es que cada una de sus familias seguramente hizo lo que consideró que era mejor con los recursos que tenían. Por ejemplo, el padre de David, el niño que había crecido en una familia con escasos recursos, pensaba que su hijo era maravilloso y estaba muy orgulloso de él. Por su parte, el de Bobby, quien era el que estaba en una familia rica, su padre estaba muy ocupado y lo cuidaba tanto como podía. Pero el padre de Eddie era más rígido y el que ponía las reglas más rudas y estrictas. Sí, el padre de Eddie, o más bien la familia de Eddie, era la que estaba en la clase media. Y probablemente, quizá, el hecho de cómo vivió, el hecho de cómo fue educado y cómo fue sobrellevado por su padre, probablemente eso pudo haber influido para que Eddie decidiera tomar esa decisión, valga la redundancia, de haberse ido de este mundo. Lamentablemente, estos chicos fueron parte de un plan verdaderamente malévolo. Y desde las palabras que ellos mismos dijeron, se sintieron, al conocer la verdad, como unas simples ratas de laboratorio. Me gustaría saber qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso, si ya lo conocías. ¿Qué es lo que piensas que sucedió en todo esto? Para que uno de ellos, precisamente Eddie, decidiera privarse de este mundo. Te leo aquí abajo en los comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos, para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Yo soy Kevin Barranco y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Recuerda que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche, con casos e historias nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página, seguramente no habías visto. Te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo aquí en pantalla, soy Kevin Barranco y en mi otra cuenta de TikTok, también llamada como soy Kevin Barranco, por allá les estoy subiendo un nuevo contenido, un nuevo formato de videos en donde les relato y documento películas, series y cortometrajes. Ahora sí, sin más que decirles, familia, yo soy Kevin Barranco. Recuerden, agudiza tus sentidos, Ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!